Hola a todos y a todas, este mes del padre voy a hablarles de la importancia de la figura paterna en la crianza de los niños es fundamental para la construcción de la identidad. El padre constituye un referente indiscutible de conductas y valores para sus hijos desde temprana edad. Es por esto que desde que el niño nace el padre debe empezar a construir el vínculo afectivo dedicando tiempo de calidad para compartir con su hijo. ¿Qué debe hacer un papá para lograr una sana identificación? Dedicar tiempo para compartir con su hijo tanto en casa como en otros ambientes, valorando no sólo sus logros sino también sus esfuerzos, recordando en todo momento que como padre constituye un ejemplo y que sus conductas repercuten en la imagen que el niño se forma de los adultos, sobre todo de los hombres. Un padre que desea ser un buen referente para su hijo debe ser coherente y mostrar un interés genuino en lo que a su hijo le importa y ataña. Sus estudios, su salud, el deporte, qué le gusta, sus amigos. Su relación debe ir creciendo en intimidad y confianza en la medida que su hijo crece. ¿Cómo lo logramos? Bueno, recuerda que en las buenas relaciones lo efectivo es lo afectivo. Esté presente y disponible para su hijo. Esto significa jugar con él o con ella, hacer deporte, acompañarlo en sus tareas escolares, compartir momentos de calidad con tus hijos. ¡Gracias!